Bueno, yo soy Angie, a mí me gustaría que hubiera más oportunidades para la gente que tiene problemas en la escuela de, como de retención o de, no sé, que hubiera, las maestras fueran más comprensivos y que hubiera algunas escuelas que fueran especiales para eso, que no fueran tan caras. Y que fuera el estudio general para todos y que no se les discriminaba por tener discapacidades al aprender o les ayudaran con más psicólogos o que de verdad se preocuparan por la gente que, pues, batalla un poco en la escuela. Y que todos, pues, pudieran apoyarlos sin quejarse porque siempre que hay alguien que no aprende bien, pues, siempre se están quejando. Yo pienso que debería haber más comprensión por parte de los maestros y más esfuerzo por el, por parte de los papás, para preocuparse por sus hijos, para que puedan ir a las universidades y tener carreras, aunque, aunque tengan capacidades diferentes y aprendizaje. Eso es lo que yo pienso.